Hoy se cumple un mes que yo te conocí También se cumple un mes que yo sufro por ti Ay, 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 qué dolor Ay, 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 por tu amor Y ahora todo el mundo va a hacer un cuyero con Jarlan martillando Si tú no me quieres, me tendré que resignar Pero yo continuaré provocándome este mal Si tú me quisieras, tal vez me entendieras Es porque ya sin tu amor, la vida ya no es vida Ay, por tu cariño yo, yo me muero Ya no, mira linda, este canto es para ti Yo perdí tu amor, este es mi lamento Yo estoy llorando, yo estoy llorando por ti Mira, nena, yo estoy llorando por ti Yo perdí tu amor, este es mi lamento Yo, yo, yo te di tu amor, mira Este es mi lamento, mi lamento Yo perdí tu amor, este es mi lamento Yo perdí tu amor, perdí la felicidad Mira linda, te quiero besar Yo perdí tu amor, este es mi lamento Hoy hace un mes que te dejé con sabor y treinta Para ti la vida está violada Yo perdí tu amor, este es mi lamento Yo perdí, yo perdí tu amor Oye, mira, este es mi lamento Yo perdí tu amor, este es mi lamento Si tú me quieres, yo te quiero también Si me besas, yo te beso también Na, na, na Eh, 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 eso No, 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 no Yo perdí tu amor, este es mi lamento Si me gegen ti